Bueno, ya nos queda muy poquito para disfrutar de ese Super Mario Maker que tanto estamos esperando y que, bueno, tantas horas nos va a ocupar porque estoy seguro de que muchos de vosotros os vais a pasar las horas muertas diseñando niveles para este Super Mario Maker que tantas posibilidades nos ofrece. Bueno, pues atención quien ha diseñado también uno de los niveles que nos vamos a encontrar en el juego. Se trata de Michael Ainsel, el padre de Rayman, el creador de Rayman que está preparando uno de los niveles que se van a incluir en este Super Mario Maker, el juego que va a permitir a los jugadores crear sus propios niveles de este plataformas bidimensional de la factoría Nintendo. Nintendo ha presentado este vídeo en el que el señor Michael da algunos consejos a los jugadores y, bueno, nos muestran cómo está trabajando en la creación de uno de esos niveles. La verdad es que con el arte que tiene y que ha sabido plasmar en los títulos de Rayman, seguro, seguro que hace una gran mezcla en este Super Mario Maker. Así que gran noticia desde luego porque los creadores con mayor talento van a estar haciendo niveles para nosotros en Super Mario Maker y estoy seguro de que más de uno de vosotros va a ser un verdadero artista creando este tipo de cosas.